En ese bombón falla, que donde la batalla no nos darán la talla Voy subiendo las montañas, frontera que estalla y a los comensales calla Lo reina en la casa, con la cumbre haciendo magia No tirar la talla, coger siempre la ventaja No escojas el borde, siempre mira la ventana Cruzan las miradas al ver que no vas en nada Acepta las fallas para todo crear murallas Críticas inválidas, que las cojones pálidas Cada vez que compago intentará parar mis prácticas Contrayendo enfermedades crónicas En mis sueños voy creando tónicas Aceitónica, es mi realidad Nunca parará, que es mi facultad No hay que expresar Ey, es mi realidad, que hago con fieltad Es mi Bogotá, sí, con el frío de la ciudad Hey, boom, boom, fire Two countries of the period But no my dream to be a French at Colombia emigrant Hey, boom, boom, fire Cultura tan distinta Francés con su bobina Colombiano con su rana Hey, boom, boom, fire Two countries of the period But no my dream to be a French at Colombia emigrant Hey, boom, boom, fire Cultura tan distinta Francés con su bobina Colombiano con su rana When I was a little girl my dream was to be an artist Dependent at a singer Comedienne got to practice But every negatism Some heart lit my own Fringy static competition Made by some people Fringy straight They jealous eyes They couldn't touch my hands Who's watching I could accept Frenchy girl like that Hey, he wants to be brave But no problem with it Before talking like Make sure to confess Yeah, you're scared Thanks Colombia Lorena's gonna sex us Yeah, Brad will must suppose She will have bigger friends A Paris la pub Veux nous rendre tout anorex Si trop d'argent Pensez qu'à soit l'individualisme pique Les frontières toute une chose On pourrait t'en écrire des prose Vas-y qu'j'ferais même pas de prose Différents sultes sur la cause Mais faux, j'aime bien trop Changer de pays Partir si loin Chanter avec la cumbre Et une autre vie Personne mettra d'oeuf Hey, boom, boom, fire Two countries out of the parents But no more dream to be a French in Colombia Emagrant Hey, boom, boom, fire Tourat licita Française con su bobina Colombiano con surrana Hey, boom, boom, fire Two countries out of the parents But no more dream to be a French in Colombia Emagrant Hey, boom, boom, fire Tourat licita Française con su bobina Colombiano con surrana França y Colombia HAN LLEGADO DEMOSTRANDO QUE EL AMOR POR ERA FRONTERA SIGUE PASANDO Whisker, Ramses, Buda Guido, Rain Sintonizando A TODA LA POBLACIÓN DE EUROPEOS Y COLOMBIANOS ASI QUE NO IMPORTAS RAIS TODOS OVAN LAS MANOS MOVIMIENTO DEL SABER NO IMPORTAS LA JERGA QUE USAMOS ESTO VA MAS DE UN PAISO QUE LLEVAMOS SE TRATA DEL TALENTO EL QUIERERNO JATIDAD DE AÑOS LO RAPEA UNA FRANCESA QUIERA UN PAR DE COLOMBIANOS PRODUCIENDO QUE EN LA CUMBRE QUE EL RAP SIEMPRE LO PORTAMOS NO EXISTE CASUALIDAD SIEMPRE TODO ES POR ALCO QUE CHIMBA LA EXPERIENCIA QUE EN LA QUE ME HE TREPADO CON SEVERO LEVEL QUE ESTA NENA ESTÁ RAPEANDO ESTOY EN UNA SILLA PERO ME SIENTO VIAJANDO FRANCIA Y COLOMBIA QUE EL PAIS REPRESENTANDO UNIDOS POR EJIPA DEJANDO EL ORGULLO AL LADO O LADO FILE OKERA Gracias por ver el video Gracias por ver el video